La medida obedece al levantamiento del estado de emergencia por el niño costero y dispone que 200 familias que se encuentran instaladas en albergues provisionales vuelvan a sus viviendas. Muchos de los que ya están en estos lugares van a tener que volver a ser ubicados mediante el proyecto que tenemos de reubicación, como también otros en los alojamientos respectivos de sus domicilios. Y han sido limpiados adecuadamente y prestar la garantía para que temporalmente puedan estar viviendo. El jefe de defensa civil de El Porvenir, Raúl Álvarez, aseguró que no se trata de un abandono a los damnificados. No, de ninguna manera. Hay quienes ya por la naturaleza de la realidad que se vive plenamente, mediante la visita del CENEPRE, la visita que está haciendo COFOPRI, y también el área de defensa civil está recomendando que muchos de ellos ya tienen que ser retirados a seguir con sus actividades. La disposición también busca acabar con el asistencialismo, que se ha vuelto un mal colectivo. Es un asistencialismo que no está permitido incluso, ¿no? Se tiene que simplemente dar la prioridad a los damnificados que verdaderamente lo necesitan. Hay otros casos sociales que se está viendo de algunos temas de salud que también tienen que tomar los organismos competentes. En el distrito zapatero, la mayoría de damnificados se encuentran instalados en losas deportivas y espacios recreativos.